Hola, hola, pues buenos días, oigan, y por si no les di la bienvenida, bienvenidas al blog más número 8. Y ahora sí, voy súper avanzada, de hecho ya me está gustando eso de hacer blog más diarios, un poquito más seguido. Ahorita acabo de limpiar la casa porque tengo un cliente, de hecho ya no debe tardar, como unos 20 minutos, y pues nada, tengo una clienta nada más hoy, así que digamos que el día está relajado, aparte que mi esposo está aquí, así que pues no me preocupo por Michelle porque pues está con su papá. Ya vieron el blog más del día de Thanksgiving, que lo pospusimos, la verdad es que no la pasamos muy bien, creo que ya no les dije, la cena estuvo riquísima, y pues la pasamos en familia, y ya cuando estábamos en familia pues ya no grabé mucho porque pues obviamente se pone uno a disfrutar el momento, pero la pasamos muy bien, y hagan la receta del pavo para navidad, porque está delicioso. Mucho, mucho más tarde. Ya nos vamos. Oigan, no les he grabado mucho porque me puse a trabajar, pero vamos saliendo de aquí del Vasaro de Juventud 2000. Venimos a comprarle a Michelle, espérenme. Bueno, originalmente venimos por moños navideños porque los ocupo para bailar, para un case para mi celular que no compré, y salió con un juguete, ¿de qué Michelle? De la casa de Pikachu. Mira, esta casita de Pikachu es la que le compré a Michelle, el Vasaro de Juventud 2000, en 200 pesos. La verdad que se me hace muy barato. Muy barato, está muy padre. Guapas, pues este es el menú de hoy. Ya estaba enfada de comida en la calle, así que me hice pues una marocha en que a mí me encantan. Guadito con chorizo y poquita bolonia. Y pancito para cenar, así que provechito. Vean, guapas, ya ven que les dije que fuimos al pasar a comprarle dos moños a Michelle, pues vean, le agarré dos de estos que son para su baile de navidad, que va a ser ahora el viernes. Obviamente los voy a grabar. Y las niñas van a ir vestidas de Santa Claus, con un vestido de Santa Claus, y estos van a ser los moños. Van a ser los chonguitos, y esos moños van a llevar. Y aparte ella eligió este, 40 pesos me salió, y este se lo agarré también para la escuela. Este también en 40 pesos, y estos en 60 cada uno, en el Vasaro de Juventud 2000. Buenos días, bueno, buenas tardes ya. Bienvenidas a la segunda parte. Espérenme, estoy lavando el trapeador. A la segunda parte del vlog más número 8. Hoy trabajé en la mañana, vean cómo traigo el pelo, o sea, súper frizz. Y es que está muy húmedo, ojalá no llueva, porque acabo de poner una lavadora. Ahorita me voy a dar una media maquillada. Y este es el outfit de hoy, ya mojada de aquí. Les digo que trabajé en la mañana y ahorita me van a poner a limpiar, y vamos a ir al 8 para comprar, para hacer comida. Oigan, bueno, pues me canceló la clienta de la tarde, así que me voy a poner a cocinar, me voy a poner a hacer carne y quesadillas, o sea, quesadillas con carne. Por acá está un aguacate, espero que esté bueno, así que también lo voy a hacer en guacamole. Y Michelle quiere espagueti, así que la compré para hacer espagueti. Y por mientras, a picar unos. Oigan, pues esta niña que se estaba muriendo de hambre, ya está comiendo. ¿Qué estás comiendo, mi amor? Sí. ¿Qué es? Espagueti. Espagueti, su favorito. Esta niña ama espagueti. 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 Vean qué rico. Quesadillas con carne, guacamole, frijoles de fritos, chilitos con salsa soya, y Michelle por acá sigue comiendo espagueti. Oigan, pues andamos aquí en Soriana y ando buscando de ese papel que es para forrar, pero no encuentro. ¿Por qué a Michelle le pidieron forrar un cuadernito? Pero no, no encuentro. A ver ahorita, a ver si encuentro. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es para que acomodemos los papás, obviamente, todas las tareas de los niños aquí. Vean, los vamos pegando, más o menos así. Y ya la abres y ahí está la tarea. ¿Ven? Sí. La que sigue, ahí está la otra. Así. Todas las tareas van a ir aquí. A ver, bien. Bien, ojalá ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Le digo a mi esposo que si esta es tarea para los papás o para los niños, a ver. ¿Ustedes qué opinan? La verdad es que es totalmente tarea para los papás. Ay, soy una amargada, pero es que en serio, creo que está bien eso de involucrar a los papás, pero tampoco es onda de que nos pongan a hacer la tarea nosotros. Se supone que nosotros ya fuimos a la escuela. Se supone. Bueno, voy a terminar aquí. Oigan, vean, así es como queda. Este, así, con las tareas ahí adentro. Mira, mami. Mira. ¿Qué hace yo? Mira. ¿Qué hace? Así, con todas las tareas que llevan ellas ahí adentro. Mamá. ¡Listo! Mamá. Y más tarde, a la hora de dormir. En esa calle, si esa calle fuese mía, yo mandaba, yo mandaba a la brillar con piedritas, con piedritas, con piedritas de brillantes para mí, para mi amor pasar. En esa calle, en esa calle hay un bosque. Que se llama, que se llama emoción. Dentro de él, dentro de él vive un ángel, que robó, que robó mi corazón. Si robé, si robé tu corazón, es porque, es porque te quiero bien. Si robé, si robé tu corazón, es porque tú robaste mío también. Mamá. Mamá, ¿cómo va? Mhm. ¿Cómo? Gracias por ver el video.